Claro, un paraíso. Recibimos al doctor Francisco Ramón Calvajar Martínez en su sección Güellón Dando Justa. Buenas tardes, vamos a definitivamente para hacer cierto tipo de puntualización. En primer lugar, nosotros estamos aquí en virtud de una llamada que nos hizo el senador Peinado Garrigosa desde Miami a las 5 de la mañana para que viviéramos este programa. ¿Por qué? No pensábamos venir más a este programa. Y así mismo el señor Sommel Calvusa, desde Macorís, que estaba en una cena, nos llamó hace dos días. ¿Usted vio que el martes no vinimos? ¿Por qué usted no vino? Porque usted es un dominicanito atrevidito, ¿no? Este es un país que independientemente de dar lambones, chimichurres, serviles y vagabunditos. No, 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 usted no falta el respeto. ¿Y cómo usted se atreve a decirle a una persona que tiene más de cinco décadas tratando de vivir acorde con la moral que aprendimos en el bachillerato de Eugenio María de Otro? ¿Cómo usted le dice que yo soy ni que prestamista? Pero en la calle me han dicho que usted es prestamista. ¿En la calle quién le ha dicho eso? La gente. No, ¿qué gente? Delincuentillos. Porque este es un país donde más delincuentes hay. Entonces usted ha venido aquí prestándose a eso y sobre todo de una manera ingrata. Tanto plato de comida que yo le he brindado a usted y usted viene y se presta eso. No, pero nosotros aquí estamos. No, 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 no. Espérese, doctor. Espérese. Nosotros aquí estamos para darles respuesta a la opinión pública. ¿Qué opinión pública? ¿A qué pueblo? ¿A la gente? Si este pueblo lo cojo siempre de Mojiganga, le hace la historia. Este es el pueblo que se llama Dominicano Mojiganga. ¿Por qué? Porque lo han cogido de Mojiganga desde la propia independencia hasta ahora. Ahora que va a celebrar pasado mañana un nuevo aniversario de la independencia. Sería bueno que los dominicanos pensaran en que su historia lo han cogido siempre de Mojiganga. ¿Lo han cogido de Mojiganga? ¿Por qué? Porque sus mejores hombres, sus ideales están frustrados. Precisamente. Los ideales de Juan Pablo Duarte están frustrados. Los ideales de los dignitarios no se han dado. Y lo que es más grave, lo que se han dado son las apetencias de los delincuentes históricos que hemos tenido en este país. Y que inclusive, independientemente de estar enterrados en sitios que no merecen, tienen nombre de calle. Precisamente, doctor, quería cuestionarle. Algunos periodistas y personalidades públicas han hecho publicar, diría yo, algunos comentarios adversos a su persona. Pero claro. Es el caso de José Rafael Sosa y una carta que publicó el periodista Juan T. H. Un momentito. José Rafael Sosa está aparte. ¿No? Está aparte. ¿Por qué? Porque José Rafael Sosa. Pero lo atacó, lo cuestionó, lo cuestionó. No, no, no. José Rafael Sosa en ningún momento nos ha atacado. Inclusive, es bueno que se sepa, que ya nosotros tenemos a José Rafael Sosa y lo que él publicó. Que nosotros no somos ningún chivito. Ya ese artículo, fíjate cómo se llama. Usted no sabe. ¿Cómo se llama? Yo lo leí el domingo. Pero ¿cómo se llama? No sabe el título. Se llama de domingo a domingo. Ah, la sección de domingo a domingo. ¿Cómo es tu nombre? ¿No? ¿Tu nombre? Que lamentablemente yo creo que domingo, Faustino Sarmiento debe haberse lamentado, debe haberse otro callo suyo, ¿no? Vamos a estar claros en eso. El autor de Faculte, Quiroga. Ese artículo, esta parte. José Rafael Sosa hace un enfoque. Pero es que hace un enfoque de un periodista, no de un político. Entonces él dice con muchísima, con su creencia, ¿no? De que nosotros estamos alucinados por las bombillas. Las cámaras. De las cámaras, por un lado. Y por otro lado dice que nosotros hacemos papel de segundo y de tercero en televisión. Él ignora el principio leninista que aplican los políticos. No los políticos, pero aquí muy poco lo aplican porque son lambones y son políticos. Decía Lenín que había que acudir a todas las ventanas donde se permitiese hablar en contacto con el pueblo. Importan las características del anfitrión. Porque lo que al final de cuentas era lo alentador e importante era el mensaje. Nosotros utilizamos y seguiremos utilizando todos los canales que nos inviten para decir nuestra verdad. Eso por un lado. Y por otro lado, además, que sepa nuestro querido José Rafael Sosa. Que repito, es una crítica muy alentadora, muy cariñosa y sobre todo muy respetuosa. Que a nosotros jamás nos van a alucinar nada. Porque nosotros somos quizás el único dominicano que puede decir con este reposo moral que da una vida coherente que un millón de pesos no nos resuelve nada. Y la carta que publicó Juan Teache. Oiga, oiga, un momentico. Oiga, oiga, oiga. La carta no. Lo que repito, bueno, repetirlo. Uno de los pocos dominicanos en que un millón de pesos no resuelve nada somos nosotros. Porque ya tenemos nuestro mundo resuelto. Y porque somos ante todo, como dicen los abogados, in limini litis. O sea, antes de la litis somos millonarios morales por haber tenido la suerte de nacer de una madre distinguida y de una madre honorable. Y la carta que publicó Juan Teache. La carta no. Un pasquín. ¿Cómo? Un pasquín nominado se llama eso, ¿no? Entonces, ese pasquín nominado de un chimichurrito que nunca lo vi el primero, no lo vi el 14 de junio. Él no sabe que Manolo Tavares, si se hubiese llevado de nosotros, hubiese estado vivo. Este cretinito ignora una serie de historias. Ignora, por ejemplo, que cuál fue la única voz que habló aquí el 18 de enero de 1962. No sabe eso. Carvajal Martínez. ¿Cuál fue la única voz que regresó al país el 13 de agosto de 1961? Carvajal Martínez. ¿Por qué es que son, tú ves, individuos asalariados, tarados? ¿Asalariados de quién? ¿De quién le pago eso? Porque esa carta es pagada. Esa carta que la ingenuidad de Juan Teache. ¿La qué? Ingenuidad. Publica en la sección. Donde dice, y prestenle atención, ¿quién es él? ¿Cuadro de qué? ¿Dónde lo vi? ¿Cuadro del 14? ¿Cuadro del 14? Fíjate si es tan cretino ese documento. Que ignora que el 14 de junio terminó en diciembre del 63 con el fusilamiento de Manolo Tavares. Ignora que en el 1965 lo que participa en la guerrilla urbana presidida por ese héroe, que se llama hoy Francisco Alberto Camacho de Ño, es un segmento del 14 de junio, una serie de personas ahí que posteriormente tienen la cretinidad de haberse opuesto a nosotros cuando dijimos en el 1972 que había que ir a elecciones. Entonces salieron voces que dijeron, lo que pasa es que Carvajal es el senador por el 14. ¿Por qué este es un país de cretinos? Entonces, cuando el 14 de junio ya no es de masa, sino que es un segmento, una especie de capillita, entonces dice que un fusil al Congreso en las elecciones de 66 en las cuales lo toma la que el pasillo. Entonces usted no le da ningún crédito a quien envió la carta. No, no, no. Es bueno que sepa también lo siguiente, ¿no? Nosotros en este país ya no le damos crédito a más de 10 dominicanos, para que estemos claros. ¿Ves? A mí me interesa, por ejemplo, notablemente, la opinión que pueda tener sobre nosotros, Juan Bosch, el presbítero sobre Toledano, el doctor Joaquín Balaguer, presidente de la República. O sea, son dominicanos muy cuidadosamente extraídos, cuya opinión nos interesa después. No nos interesa más ninguna, porque nosotros, primero, nuestra tesis política, y fíjate lo que es más grave, fíjate si es tan cretino el Paquín, que pone que nosotros no hemos aportado ninguna idea política. Y dice que usted es un agente de sectores proglodistas, fascistas. Usted está propugnando por una dictadura. No, no, según dice el Paquín. Sí, que usted está propugnando por la dictadura. Bueno, fíjate si es tan cretino, que nosotros estamos registrados ya en un memorándum argentino, ¿oíste? Para fines del Caribe, dice, en el Caribe, doctor Francisco Ramón Carvajal Martínez, propugnador de la democracia autoritaria. Es que son salvajes, ¿tú ves? Y entonces, a este salvajito que escribió este Paquín, le han dado mucho cuartos. ¿Tú sabes por qué? Porque es que güeyón con la justa, como dice muy bien Tony Raful. Dice Tony Raful, no te van a perdonar que tú le has roto el esquema de ambiciones a una serie de bandiditos, que lo que han querido es continuar aquí con el jueguito de los cuatro años, ¿no? El PRCC, PRD, PRCC, PRD, 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 PRD. No, no. Esa checha, esa checha se acaba ahora en el 90, que es la última. Después del 90, a más tardar, fíjate la fecha, en el 94, llegó Juanita y dijo que no volvía. Iba a estar 30 años, fusilando ya a todos los delincuentes. Doctor, a propósito y cambiando el tema, hay muchos reportes de prensa que dan cuenta que los pueblos del interior están organizándose en huelga, movimientos de masa, de protesta ante la situación de crisis que vive el país. ¿Qué es cuál crisis? El doctor Balaguer, el doctor Balaguer lo que ha hecho aquí, pura y simplemente. Es el dominicano que con 80 años es el que más trabaja, ¿no? En eso vamos a estar claro. El doctor Balaguer está preocupado por el destino del país. Además, son tan cretinos que no se dan cuenta que el doctor Balaguer está trabajando. ¿No sabes por qué? Por ir al poder por sexta vez. Sí, pero la comida está cara, los servicios públicos están deficientes, hay represión. Aquí la comida siempre ha estado cara desde que toda la Colón acá, para que estemos claros en eso. Entonces, el dominicano, porque dime tú, este es un pueblo, primero, que a su fundador lo mandó a morir fuera del país. Sí, usted lo ha dicho eso 80 veces. No, no, 80 veces no, pero es que por mucho repetirlo hay que seguirlo repitiendo. Pero la gente tiene hambre, tiene hambre. Tiene hambre de qué, este es un país de lambones, hambre y bebe ramos de noche. Yo no entiendo eso. Tiene hambre la gente. Tiene hambre de qué, son unos lambones, jarraganes, no quieren trabajar. Claro. ¿Y esas huelgas? Bueno. ¿Y esos movimientos? No, 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 eso es huchado, mi amor, porque este es un país, huchado por quién, por papeleta, por la oposición. ¿Quién es? Cuando, mire una cosa, cuando el régimen de Batista le dio un golpe a esa victoria cubana, que usted es un ignorantico, veteo a civil. Cuando Fulgencio Batista, en Cuba. En Cuba, le dio un golpe a Carlos Prioso Carras, en marzo del 52, había muchos cuartos, y había muchos cuartos para conspirar. Entonces aquí hay muchos cuartos del Estado Dominicano que se han robado gobiernos anteriores. ¿Cómo cuáles? El PSD es el último. ¿Cómo? Sí, hombre, es el último. ¿Pero quién de ellos? Pero si esto es un pueblo tan come M, o tan come bola, que aquí dijeron, di que mano limpia, y asaltaron el país. Aquí hubo gente que compró, porque este es un pueblo tan ignorante, que no sabe que aquí hubo gente que compró casas en Sevilla. ¿En España? Sí, hombre, a las 10 de la mañana, con una bata de púrpura. ¿Cómo? ¿Cómo? Pues no saben, no saben eso. Entonces aquí, jajaja, jajaja, jajaja. Señores, el mejor gobierno de esos ocho, ese es que... ¿Él de Balaguera? Sí, hombre, mi amor, es una cosa... Y está hablando, porque este es un país que no sabe, ¿no? Está hablando el único dominicano que le pidió, y esto no lo sabe el chimichurrito del paquincito, el único dominicano que combatió al doctor Balaguera en los 12 años y siendo députa ilustrado, y bueno, nosotros es la Intel, un momentito, en el programa de Bruno Pimentel, en Paz Descanse, mi hermano, en Enfoque, que no se mereció 29 llamadas a mi esposa, que sean ni que la mano negra. Entonces ahora, han comenzado, tú ves, con llamaditillas, ¿no? Pero no a mi casa, ni que a la oficina, que lo tenemos en la mira. Pero qué cherche es esa. ¿Y usted no cambia de actitud, porque estará cobrado con Balaguera? Jamás no he cobrado con Balaguera, con nadie he cobrado. Usted también se pone muy sutilmente aquí a preguntarle, entrevistado. A mí Milton Peláez no me da un centavo, es más, yo le doy a él. ¿Pero usted no sale del 7? No, 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 le doy para ayudarlo a él, inclusive. Ah, pero usted es un centro de beneficencia. Sí, hombre, ¿por qué la vida es eso? Nosotros cobramos aquí, pura y simplemente, fíjese. Yo soy más que primo hermano del dueño de este negocio. ¿Cuándo? Ahora, porque es el dueño del canal y es senador. ¿Cómo que es el dueño del canal y es senador? No, eso es histórico. Mi mamá, para que esté claro, mira, para que usted esté claro, usted va a estar victorias. Los peinados soler vivían en el conde, en los saltos, dedicarlo. Y a mi mamá la fue a pedir el padre de Enrique Jiménez Semoya en matrimonio a esa casa. Y no se celebró el matrimonio en la casa de su pariente, doña Natalia Soler de Baez, esposa del presidente dominicano de la Mobile, porque había venido el ciclón y estaba deteriorada. Entonces su hermana, doña Cusa Soler de Peinado, es donde mi mamá se casa. Si nosotros ya lo hicimos elementalmente en las bolas, no estuviésemos aquí esta hora, sino que estuviésemos volando en la avioneta de Jacintí, hacia casa de campo, a lo mejor con alguna mulata cadenuda al lado y tomando determinados trajes. Pero por patriota, aplauso a eso, aplauso a eso. Pero por patriota, por civilistas estamos aquí, que sepan todos los lambones dominicanos y determinados periodistas que los aúpan, que no podrán con bueyón con la fusta. Mátenme a tiempo, porque si cojo el poder, aquí van a haber como 15.000 exilados, ¿tú me entiendes? Y como 15.000 fusilados también, ¿eh? Gracias, doctor. Gracias. Ok, caballo. Caballo de qué.